Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en Estadio Centro 88.7 FM en el shop de la reina y el señor Encanto, Norma Cernantes y Pedro León. Ya que hoy es un día muy especial para mí porque voy a ser entrevistada por el señor Encanto, van a saber un poquito de mi historia, algo que les pueda ayudar o inspirar. Aquí estoy yo para que sepan qué todo de mi vida. Vamos a tener un show dinámico, divertido y también inspirador para aquellas personas que de alguna manera les aporte algo y ya que estoy muy agradecida porque pues Dios me ha bendecido de muchas cosas. Así que ahora también ya ser locutora profesionalmente y a las otras cosas que me ha gustado hacer. Así es que sean bienvenidos aquí a este show que los vamos a dejar que se divierta. Aquí en Estadio Centro 88.7 FM ya que saben la estación que hace latir tu corazón y el miedo también. Así es que comenzamos con el señor Encanto.